Y este tema, bueno pues, estaba todo, tenía que ver con los personajes de acá, así que lo grabamos. Hace muchísimo tiempo lo habíamos grabado con Pocholo en la década del, creo que fue el día por el 83 más o menos. Y esta vez, bueno, lo pensamos, lo maduramos y lo grabamos a este clásico de Gualberto Manos. Gualberto Manos Gualberto Manos Gualberto Manos Gualberto Manos Gualberto Manos Gualberto Manos Gualberto Gualberto Manos